Música Ha comenzado ya con las obras en la calle Avellaneda que viene la continuación de todas las obras que tiene el municipio pensada en el microcentro que se comenzaron ya hace ya durante un tiempo en la gestión interviniendo los paseos en las calles principales tanto en la calle Pellegrini como en la calle Chile como en la avenida Yrigoyen y bueno, la Avellaneda es una continuación de este proyecto si bien hemos comenzado ahora, ustedes saben que hay una intervención prevista en lo que era el terreno de la vieja terminal de Ómnibus así que va a ser un complemento más a la obra que estamos ejecutando siempre en el microcentro que tiene como objetivo preservar y salvar todo lo que es la parte comercial de un sector que es precisamente lo más importante del microcentro de San Rafael la característica de la obra son similares a todo el entorno es decir, donde se renovaron a nuevo todas las veredas, se colocó equipamiento se retiraron todas las cartelerías que hoy se ven como las mismas características que vemos en los paseos mencionados las características del ladoquinado de las calles, las veredas nuevas, el soterramiento de todos los servicios el reemplazo de todas las conexiones, tanto de la infraestructura básica, agua, cloacas, gas vamos a revisar todas las instalaciones existentes nosotros vamos a tratar de estar trabajando siempre tratando de que la gente pueda circular por el lugar pero bueno, uno sabe que genera molestias pero bueno, es para un embellecimiento de la zona así que le pedimos a los vecinos que nos entiendan, que colaboren que el que pase por el lugar, salvo que tenga que hacer algo importante también busque vías alternativas para hacerlo ¡Gracias!